Hola, amiguitos. Qué gusto volvernos a encontrar una vez más. El día de hoy te he traído un nuevo tema. Seguro ya lo has practicado en clase con tus maestras. Restas de decenas. Vamos a leer las siguientes cantidades. ¿Sabes qué número es este? Muy bien, es el número 30. ¿Sabes cómo se lee este signo? Bien, este signo se lee menos y pertenece a la resta. ¿Sabes cómo se lee esta cantidad? Muy bien, es el número 10. Leamos todos juntos el ejercicio. 30 menos 10. Vamos a hacer la resta de estas decenas. Primero lo que vamos a hacer es a dividir en decenas y unidades cada una de las siguientes cantidades. Comencemos con el número 30. El número 30 tiene 0 unidades y 3 decenas. Lo hiciste muy bien. Vamos con el número 10. ¿Cuántas unidades tiene el número 10? Bien, el número 10 tiene 0 unidades. ¿Sabes cuántas decenas tiene? Bien, tiene una decena. Ahora, ubiquemos la cantidad mayor. Entre 30 y 10, ¿cuál será el mayor? Muy bien, es el número 30. Vamos a colocar las cantidades debajo de la decena. ¿Cuántas unidades tiene el número 10? Muy bien, tiene 0 unidades. Vamos a hacer lo mismo con el número 10. ¿Cuántas unidades tiene el número 10? Perfecto. El número 10 tiene 0 unidades. ¿Y cuántas decenas tiene el número 10? Una decena. Algo muy importante. No te olvides de poner el signo. ¿Qué signo tenemos? Tenemos el signo menos. Procedamos a hacer el ejercicio. 0 unidades menos 0 unidades. ¿Qué valor vamos a tener? Correcto. 0. Ahora sí, procedamos a hacer la resta. 3 menos 1. ¿Cuánto será 3 menos 1? Tabulemos. 1, 2, 3. Si tenemos número 3 y le quitamos 1, ¿cuánto nos quedará? 1, 2. Perfecto. Como resultado de 30 menos 10, obtuvimos 20. Te vamos a presentar otro ejercicio. Comencemos con la siguiente cantidad. Leamos el siguiente ejercicio. 50 menos 20. Como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a proceder a separar las decenas y las unidades. En el número 50, ¿cuál es la unidad y cuál es la decena? Bien, el 0 es la unidad. Y el 5, la decena. En el número 20, ¿cuál es la decena y cuál es la unidad? Muy bien. El 0 es la unidad. Y el 20, la decena. Vamos a proceder a ubicar las siguientes cantidades en la tabla de valor posicional. Entre 50 y 20, ¿cuál es el número mayor? Correcto. 0 unidades y 5 decenas. Vamos ahora a ubicar el número 20. 0 unidades y 2 decenas. No te olvides de colocar el signo. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Te animas? 0 menos 0, ¿cuántas unidades voy a tener? Bien. 0 unidades. Entre 5 menos 2. Si yo tengo 5 y le llego a quitar 2, ¿cuánto voy a obtener? Tabulemos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuánto le vamos a quitar? 2. 1, 2. ¿Cuánto me queda? 1, 2, 3. Correcto. La respuesta es 30. Espero que la clase de hoy te haya gustado. Te voy a dejar unos ejercicios para que los practiques en casa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.